Con el blanco de los ojos rojo, testifico, mi océano mental es un océano pacífico Mantente al margen, mi estilo es virgen, mira tu envidia y tu odio se esparcen por el arcen Yo, yo su deseo de ser los primeros me meo, su rap es peor, pero peor es su peloteo Creo que lo que necesitan es un paseo por mi fraseo, buscar un aseo Yo no falseo las encuestas, que hago en mis fiestas, disfruten la propuesta, preguntan por mi estilo libre Y bueno aquí está, yo sigo este sendero, por el barrio al mundo entero, es más de lo que quiero, más de lo que espero Pero, este avispero espero, en este locozo de los men te comen entero Si no, estás alerta, tendrás reyerta mental, entre el despierta, despierta y el toro Me da igual, la vida es tan cierta chaval, la vida es tan cierta como que hay un final Estoy con hate, con lirico y zon, en el estudio y no es mi día, son cosas mías, no es la melodía, y ya está Ultimo Disco, eso esto, no hocus pocus, focus on lines like crustos Family tight like Tony, soprano, singing forever, bring it at hot shit, who got it? Now you're hating the fact that hate got my back, analytics, that lyrical spit, make you react like, hold it, oh yeah KCO, optimal flow, legendary MC's in espanol, and a rhyme without a beat, it's just a poem So when we brought it home for zonin, now we've blown your dome, gotcha on your cell phone Contigo, tu mejor amigo, cold like Frigo, live like Panico, please Don't stand so close to me, or you'll get bagged up like groceries We're going coast to coast and overseas, forever hip hop talking If I lose control of my mouth, I'll pull a Stephen Hawkins Run the mic straight, turn my vocal cords, fucking head up and started rapping like a cyborg Resistance, Utah, this is a new style, we're gonna assimilate all, from the Rio Grande to Niagara Falls They've been around to the Congo, Mediterranean, Indio, touchdown in the Pacifico, this is global Hablo el inglés del cole, pero mi RAP en español suena de ole, escúchame, después si quieres cúlpame Solo me atengo a los hechos, hazañas solo traen despechos, damos el do de pecho, si puedes párame Tengo algo que decir con urgencia, mi política es hardcore por excelencia, más allá de la audiencia Ahora cúbreme, el terreno es árido, el ritmo es cálido, mi nombre es lírico, sígueme Aquí nadie se queda estático, dirijo el tráfico, chico, baja de la nube, en la calle suena W y eso es mágico Discúlpame y ponme un límite, muéstrame un MC que no nos imite, dile que salga de su escondite Perdóname si escribo versos que no caducan, más bien educan, sirven de pitacios a deseos que se truncan Válgame, te traigo los lemas, olvida los problemas, RAP solo te trae los hip hop teoremas Me cago en la leche puda, que en cojones tiro mil litros encima de mi anorak de plumas Tendré que echarlo a lavar con pelotas de tenis O bajarlo a la lavandería que me inculenta la egosatutipleni Me doy dolor de cabeza a mí mismo, me canso de hate Sergio se cansa de oírlo, es recíproco Calma deja que que asuntándome el bálsamo del tigre Cérvicales con leves frigas, bocos colgando sinusitis en fosas Métedme el dedo en el culo y palpad mi próstata Todos son males que por bienes no vengan Pues jodo que vengan que estoy sufriendo una muerte lenta Dejadme a cocos, continuos sustos, más de uno El corazón en un puño y yo pensando en un litro Donde pongo el ojo siempre hay un basto Donde pongo mi culo siempre hay una taza de váter debajo Me pondré hasta arriba yo solo sin nadie Como el borracho del pueblo en el baile con Subayven Me estoy muriendo y a nadie le importa, ni siquiera a mí me importa Pues me fumaré el cartón Take it to the top, ride it till the stop, you can eat it while it's hot We gon' hip you to the high Take it to the top, ride it till the stop, you can eat it while it's hot We gon' hip you to the high Take it to the top, ride it till the stop, you can eat it while it's hot We gon' hip you to the high Take it to the top, ride it till the stop, you can eat it while it's hot We gon' hip you to the high We gon' hip you to the high